El 24 de enero nuestra Iglesia Católica recuerda a San Francisco de Sales, obispo y modelo de obispos, verdadero pastor que trae para nosotros una gran enseñanza el día de hoy. Cuando se piensa en la inmensidad, en la grandeza del océano, nos llama la atención lo extenso de las aguas, pero también nos llama la atención la profundidad de las mismas aguas, extensión y profundidad. Y estas son las características de un verdadero pastor de almas. Le preocupa la extensión porque no quiere que nadie quede privado de la luz de la gracia, de la experiencia y del encuentro bendito de amor con Jesucristo. Por eso le preocupa la extensión. En esa línea van tantas recomendaciones que nos ha hecho el Papa Francisco, por ejemplo, cuando dice que la Iglesia tiene que prestar particular atención a las periferias y también cuando nos dice que la Iglesia está llamada a ser una Iglesia en salida, no una Iglesia que se encierra, sino que sale. Fíjate que esa salida de la Iglesia y esa búsqueda de las periferias nos está hablando de una extensión. Y eso lo mostró Francisco de Sales por lo menos de dos maneras. Primero, por su deseo de utilizar los nuevos recursos de la imprenta. Él se dio cuenta que a través del material impreso, lo que hoy llamaríamos volantes, lo que hoy llamaríamos afiches, boletines, él se dio cuenta que a través de esos nuevos medios podía llegar a otras personas y también podía deshacer muchos malos entendidos en una región donde había mucho conflicto con los protestantes. Pero también la extensión tiene que ver con ese ardor ecuménico con el que él quiere reconstruir el rebaño de Cristo. Es decir, quiere llegar incluso a aquellos que están separados visiblemente de la Iglesia de Dios. Eso es extensión. Este hombre, sin embargo, está más allá del famoso refrán que existe por lo menos en mi país. A veces, a veces para referirse a una persona se dice, tiene un mar de conocimientos pero con un centímetro de profundidad. No es el caso en Francisco de Sales. Le preocupa la extensión, como ya hemos visto, pero le preocupa también la profundidad. Y por eso sus obras, especialmente el tratado del amor de Dios y la introducción a la vida devota, muestran un pastor que no quiere simplemente que la gente, por decirlo de alguna manera, se matricule en la Iglesia. No se trata de tener un número de matriculados. Se trata de que en cada uno de nosotros se realice plenamente el hermoso, el precioso misterio de Jesucristo. De eso es de lo que se trata. Y por supuesto, la plenitud del misterio de Cristo incluye la profundidad con la que ese amor y esa luz de Dios quieren llegar a nosotros. En las aguas de nuestros océanos, en este planeta Tierra, la luz del sol alcanza a penetrar unas decenas de metros. Pero después de esa zona, donde hay algo de claridad, muy pronto el océano se convierte en un océano de tinieblas. Bueno, eso es lo que no quiere Dios en nuestras vidas. Él quiere que haya luz desde la superficie, lo que podríamos llamar nuestra fachada, nuestra presencia social, desde lo más externo y visible de nosotros hasta lo más profundo de nuestro corazón. Un pastor bueno, un buen pastor, como Francisco de Sales, quiere exactamente lo mismo del rebaño de Cristo. Es decir, que desde lo más externo, social y visible hasta lo más profundo de nuestra vida espiritual y de nuestra vida de oración, en toda la extensión de nuestro ser, podamos conocer y podamos vivir el misterio de Jesús. Extensión y profundidad, uno de los grandes mensajes de este verdadero apóstol que propagó con tanta eficacia el Evangelio del Señor.